Yalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Si bien hoy es viernes, pero el video lo voy a subir el sábado y es sobre la porción semanal. Y mientras ustedes están viendo el video, en las sinagogas de Israel y del mundo, se está estudiando la porción semanal llamada Tetzave, y le ordenó, que habla del libro de Éxodo. Amigos, yo desde que estoy subiendo videos, me empecé a dar cuenta la importancia que tiene la vestimenta, cómo me he visto y cómo se viste la gente, y también la importancia que tiene la moda. Yo, eran cosas que a mí por lo general no les daba importancia, pero empecé a dar cuenta que de la forma que nos vestimos, nos afectan en los sentimientos y influyen en los estados de ánimos. Sí, sí, amigos, y la porción semanal de esta semana habla sobre las vestimentas del sacerdote y del sumo sacerdote. Les enseñan, por ejemplo, cómo transmitir gloria y esplendor. Y yo siempre digo, dime cómo te vistes y te diré quién eres. ¿Verdad, amigos? La cuestión es de que cuando nosotros hablamos de gloria y de esplendor, eso podría significar que contradice los valores con los que nos educaron en el judaísmo. Pero no es verdad. Y de eso voy a hablar hoy. ¿Dónde? Bueno, estoy ahora en una terraza de la calle más loca de Israel, llamada Shenkin. Y desde aquí voy a bajar a la calle. Hoy es viernes al mediodía y les voy a contar, les voy a mostrar sobre cómo se viste la gente más loca de Israel. Espero que haya mucha gente y les voy a hablar sobre este fenómeno. Pero ante nada, una vista sobre esta terraza. Miren qué linda Tel Aviv. Pero si hablamos de la ropa, les recuerdo que se trata de algo que está lleno de recuerdos. Tanto buenos como malos. Y aunque no lo crean, esas sensaciones las mostramos al exterior según los colores que vestimos. La ropa se llena de recuerdos. Y estos nos afectan sin darnos cuenta a veces. Bajemos a Shenkin y ahí les seguiré contando para luego asociar el tema con la porción semanal. ¡Vamos! Amigos, mientras caminamos les pido que pongan atención en la ropa de la gente. Y quiero que piensen que cada uno que eligió la prenda para vestirse no es casualidad. Todos tenemos prendas en el armario que nos regaló nuestra pareja o que compramos y que no vestimos sin saber por qué. A veces nos despertamos de buen humor y cuando nos vestimos se nos tuerce el día. Sin saber por qué todo parece mal y te sale todo al revés. Es que cada vez que vestimos esas ropas y sin saberlo, volvemos a esos recuerdos, a esas malas experiencias. La ropa, amigos, transmite dos tipos de sensaciones. Por un lado, los colores que elegimos vestir provocan emociones que van desde la confianza hasta los celos. Las mujeres lo saben bien. Por otro lado, la ropa que nos pusimos nos transmite sensaciones a nosotros mismos dependiendo, entre otros factores, de su color. De cómo influye cada color en nuestro estado de ánimo lo contaré al final del video, les prometo. Antes, quiero contarles que la palabra hebrea para vestimenta, vegued, tiene las raíces de la palabra traición. Y que en todo Génesis, cuando la vestimenta es clave en el relato, ¿hay una decepción o una traición? ¿Un engaño? ¿No lo creen? Es que nunca lo pensaron. Presten atención. Primer ejemplo. ¿Por qué creen que se cubrieron con hojas de higueras las partes íntimas Adán y Javá? Por haber comido el fruto prohibido. Yaacob usó las ropas de su hermano para ser bendecido mediante su engaño. Tamar, ¿se acuerdan? Usó un disfraz para engañar a su suegro Yehudá. ¿Y los hermanos de Yosef, se acuerdan? Mancharon su túnica con sangre para engañar a su padre diciendo que lo había matado un salvaje. ¿Quieren más ejemplos? La mujer de Potifar tomó la vestimenta que había dejado Yosef como prueba que él había intentado abusar de ella y el mismo Yosef aprovechó su vestimenta de virrey para ocultar su identidad ante sus hermanos cuando descendieron a Egipto a comprar alimentos. ¿Qué me dicen? Lo sorprendí, ¿verdad? Ropa y traición, la misma raíz. Sí, la Torah, a la hora de mostrar cosas positivas de las vestimentas, prendas o ropajes, es muy cuidadosa. Es más, es como que las palabras ropa y engaño estuvieran conectadas no solo por su raíz, sino también por su significado. Pero sigamos, la ropa en sí tiene que ver con lo superficial, no con la profundidad. Tiene que ver con lo extremo y no con lo interno, con la apariencia más que con la realidad. Aún más extraño entonces es que se constituya en el elemento central del servicio del Coen, ya que Parece extraño, pero en Éxodo, aquel engaño de la ropa pasa a tener otra dimensión e incluyen consigo la estética. Es un hecho que aparece por primera vez el concepto de uniforme en esta porción. O sea, una forma estandarizada de vestimenta para ser usada, no por gusto de la persona, sino por el cargo que ocupa, ya sea un Coen o el Coen Agadón, el sumo sacerdote. Amigos, en general el judaísmo se concentra en la persona y no en el cargo. Y por eso, mi pregunta en la introducción sobre si hay aquí una contradicción. En esta porción nace un nuevo concepto, y Tetzabé contiene algunos términos nuevos. Vemos por primera vez la frase gloria y esplendor que describe el efecto y la finalidad de los ropajes. Hasta este versículo, la palabra cabor o gloria había sido utilizada solo en relación con Dios y a partir de ahora los seres humanos tenemos la posibilidad de compartir con Dios esa gloria. En esta porción también aparece por primera vez la palabra tiferet, un término que proyecta una sensación de esplendor y magnificencia, pero también se aplica para describir la belleza. Introduce una dimensión no encontrada en la Torah hasta ahora, y me estoy refiriendo a la estética. Hasta ahora habíamos encontrado belleza moral, como en el caso de la bondad manifestada por Rivka, hacia el sirviente de Abraham en el pozo, conocimos la belleza física de Sara y Rahel, descriptas como hermosas damas, pero el santuario y su servicio traen por primera vez el concepto de la imagen y la belleza de su construcción. Este es un tema repetido en relación al tabernáculo y posteriormente al templo. Ya lo habíamos encontrado en el relato de la ligadura de Yitzhak en el monte Moriah, que posteriormente sería el sitio de la construcción del templo. Me suena raro leyendo la Torah en una calle como esta, entre esta gente, pero bueno, si me están mirando raro, yo sigo adelante. La cuestión de que el énfasis aquí, en lo visual, es incuestionable. El templo sería un lugar para ver y ser visto. Y la pregunta es, ¿por qué específicamente en relación al Mishkan y el templo prevalece lo visual? La respuesta está conectada con el incidente del becerro de oro. Lo que ese pecado demostró fue que el pueblo no podía relacionarse plenamente con un Dios que no les diera una señal visible y permanente de su presencia y en el cual solo era posible comunicarse a través del más grande de los profetas. La Torah le fue entregada a los seres humanos comunes y no a los ángeles o individuos únicos como Moshe. Moshe fue solo un enviado. La Torah que recibió de Dios la entregó al pueblo. ¿Saben por qué? Porque es difícil creer en un Dios que está en todos lados en general, pero en ningún lado en particular. Porque es difícil sostener una relación con Dios que se evidencia solo en milagros. Y es difícil sostener una relación con Dios que se evidencia en eventos únicos, pero no está en la vida diaria. Es difícil relacionarse con Dios cuando solo se manifiesta como un poder apabullante. Y por tal motivo, el Mishkan se transformó en la señal visible de la presencia permanente de Dios en medio del pueblo. Los que allí oficiaron, lo hicieron no por su grandeza personal como Moshe, sino por nacimiento y por oficio, señalado por sus vestimentas. El Mishkan representa el reconocimiento del hecho de que la espiritualidad humana tiene que ver con las emociones y no solo con el intelecto, con el corazón y no solo con la mente. Y de ahí que lo estético y lo visual intenta inculcar la sensación de sobrecogimiento. El objetivo del énfasis en los elementos visuales del Mishkan y de los grandiosos ropajes de los que allí oficiaban, era para crear una atmósfera de reverencia que apuntara a una belleza y esplendor que los trascendía. O sea, a Dios mismo. Por lo tanto, comenzó a ver un lugar para la estética y para lo visual en la vida espiritual. Lindo, ¿verdad? Amigos, y no se confundan. La gran diferencia entre Israel Antiguo y la Grecia de esos tiempos, por ejemplo, es de que los griegos creían en lo sagrado de la belleza, mientras que Israel sostenía el Hadarat HaKodesh, es decir, la belleza de lo sagrado. La belleza, y eso ustedes lo saben, tiene poder. Y en el judaísmo siempre tuvo una finalidad espiritual. Hacemos tomar conciencia del universo como si fuera una obra de arte, un testimonio del artista supremo llamado Dios. Y yo, amigos, creo que ese es el mejor mensaje que podemos aprender de esta porción. Pero, como les prometí, aquí no termino. Les prometí hablar de la influencia de los colores que vestimos en nuestro estado de ánimo o en el que transmitimos, ¿verdad? Apunten, es científico y tiene correlación con las escrituras sagradas. Si elegimos vestir el color negro, es el color de la autoridad, del poder y del drama, del luto. Aunque por hoy con la moda suele utilizarse para conseguir un efecto visual adelgazante. Pero en tiempos bíblicos, amigo, tenía otras connotaciones. Si tomamos el blanco, es sinónimo de pureza, castidad y pulcritud. El natural es el color elegido para los sacerdotes, pero por hoy es muy usado por todo el mundo porque combina con todos los colores de la ropa. Si tomamos el azul, da la sensación de tranquilidad, autoridad, confianza y también lealtad. Este color no existía en tiempos bíblicos. Va, la Biblia no lo nombra por lo menos, solo el celeste nombrado en la Biblia. Si hablamos del marrón, este color transmite estabilidad. Esta sensación nos va a ayudar a reducir el estrés e invitar a las personas a acercarse hacia nosotros para conversar. El gris simboliza neutralidad y sofisticación. El rojo transmite calor, peligro, poder, pasión y fortaleza. El día que se levanten apagados, usen rojo que les va a levantar el estado de ánimo. Pero no usen rojo dos días seguidos porque eso ya los va a pasar de revoluciones. Quien usa el naranja da la sensación de tener una autoestima fuerte y segura. Y quien usa el amarillo transmite desde alegría y esperanzas hasta precaución, decadencia y celos. Ténganlo en cuenta, el verde transmite éxito, salud y seguridad. El verde claro porque el verde oscuro transmite mucha, mucha, mucha seriedad. El púrpura simboliza lealtad, riqueza, poder y sensibilidad. Es además el color de la pasión y del amor. Y para terminar les cuento de que el rosa puede inspirar una gran variedad de emociones, desde diversión y excitación, los rosas fuertes, el fucsia, hasta relajación y falta de energías. Como el rosa clarito, el rosa pálido. Los colores, amigos, están llenos de sensaciones y sentimientos. Y esto influye tanto en nosotros como en los demás. Los colores pueden conseguir que tu actitud sea más positiva o negativa. E incluso que atraigas a los demás o que se alejen de ti. Y si no, pregúntenle a estos dos justos de jabad, vestidos de negros, con uniforme, intentando convencer a laicos, seculares, hombres judíos que viven en esta ciudad atea para que se pongan los tefilín antes de que entre el Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.